A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 7 de octubre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se establece en el marco de tiempo diario de la acción de la BBC. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario y para esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de la BBC que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, soporte técnico que haría ubicado en los 7.700 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia técnica cercana a los 8.500 pesos. Para este marco de tiempo comienza una estructura alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap que ya completa cuatro días en puerta de la demanda y en la última jornada comienza a estructurar una vela tipo peonza, resistencia técnica diaria ubicada en los 1.240 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 1.128 puntos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una zona de resistencia técnica ubicada en los 36.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 32.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de BHI que ya completa dos días en puerta de la demanda, soporte técnico ubicado en los 183 pesos y una zona de resistencia cercana a los 203 pesos, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte técnico ubicada en los 28.000 pesos y una resistencia demarcada en los 33.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Celsia elaborando velas tipo Doji y con un decrecimiento en el volumen de operaciones, resistencia técnica diaria ubicada en los 3.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 2.800 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una zona de resistencia técnica ubicada en los 3.700 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela y un soporte técnico cercano a los 3.300 pesos. En este marco de tiempo continúa la estructura lateral. La acción de Canacol con una zona de soporte técnico cercana a los 6.300 pesos y una resistencia ubicada en los 7.500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 18.500 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 17.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Ecopetrol, donde la demanda permanece en control, resistencia técnica diaria ubicada en los 2.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 2.200 pesos. En este marco de tiempo se conserva la estructura lateral. Proseguimos nuestro informe técnico con la acción de el Grupo de Energía de Bogotá, que presenta una resistencia técnica ubicada en los 2.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 1.830 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva lateral. La acción del Grupo Bolívar, que establece como soporte técnico diario los 50.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 54.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 11.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 10.200 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la estructura lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, sin muchos cambios en el panorama técnico, soporte ubicado en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 42.500 pesos. Para este marco de tiempo se conserva el desplazamiento lateral. La acción de ISA, con un soporte técnico diario ubicado en los 16.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 18.300 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Mineros, elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 1.770 pesos, y una resistencia ubicada en los 1.900 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 670 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 580 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alban Colombia, que mantiene como resistencia técnica diaria los 31.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 28.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alcemento Sargos, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.220 pesos, y una resistencia cercana a los 2.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un nivel de soporte demarcado en los 13.500 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 15.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia, incluso ajustada a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencia Alca Vivienda, con una resistencia técnica ubicada en los 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría demarcado en los 30.000 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo, se conserva la estructura lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 6.800 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 6.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la estructura bajista. La acción de Preferencia Algrupo Osura, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.000 pesos, y una resistencia cercana a los 13.800 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Terpel, elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 8.300 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva el desplazamiento lateral. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Promigas, con un soporte ubicado en los 4.180 pesos, y una resistencia demarcada en los 4.850 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.